Hoy vamos a hablar de una de las relaciones más complicadas, y es altísimamente probable de lo que se hablará en la precuela, y es del resentimiento de Zelda hacia Link, y cómo progresivamente se fue desarrollando esta relación entre ellos. Y todo empieza en una ceremonia forzada que propuso Darug. Este sería el primer recuerdo coronológicamente ordenado. A la deriva del tiempo, o sumida en las brasas del crepúsculo, la espada siempre estará unida al alma del héroe. Rezamos para que la unión entre la espada sagrada y el héroe sea eterna. ¡Uy, qué falta de entusiasmo! ¿Qué te pasa, Darug? Fuiste tú el que quería honrar al caballerito con una ceremonia. ¿Esta farsa no cumple con tus expectativas? Por la simple expresión de los elegidos, se nota que algo no anda bien. Está claro que a la princesa ese chico no le inspira mucha confianza, ni a mí. Ese chico le recuerda todas sus carencias, así que es normal que se desmoralice. Estos resentimientos de Zelda, según lo que nos dice Urbosa, se debe a que Link representa toda la carencia de ella. Algo muy importante a tomar en cuenta, es que Mipha también está presente, pero no da ninguna opinión acerca de lo que está aconteciendo. El mismo niño que ella vio crecer, y de también el cual ella es enamorada, está ante sus ojos viendo cómo es rechazado y criticado al mismo tiempo. De hecho, en la descripción del mismo recuerdo dice lo siguiente. Link, un campeón, fue nombrado como escorta personal de la princesa Zelda, de la familia real de Hyrule. Ambos intentan reproducir cierta ceremonia legendaria, tal y como Darug había sugerido. Pero Zelda parece apesadumbrada y su expresión sombría revela sus sentimientos. En la descripción del recuerdo número 3, no da unos detalles bastante interesantes. Link y Zelda se dirigen a la ciudad Goron para realizar unos ajustes a la bestia divina. Después de hacerlo, interroga a Link, demostrando así la angustia que la invade. Dime una cosa. ¿Realmente crees que ya dominas el manejo de esa espada? Según la leyenda, en su hoja resuena una voz ancestral. ¿Tú has podido oírla? Con eso, Zelda refleja su frustración, y la impotencia de que ella no puede usar sus poderes. Sin embargo, Link ya fue elegido por la espada maestra. Recuerden que Link y Zelda tienen la misma edad, por lo que al mismo tiempo también sentiría celos. Y que ella vea esta situación como una carrera. Recuerden que según lo relatado por el diario de Mipha, nos dice que Link era muy bueno con la espada. Y aún siendo tan solo un niño. Luego en el recuerdo número 5 que se titula El resentimiento de Zelda. Nada como lo sospechaba. Todo apunta a que esta construcción fue diseñada exclusivamente para el héroe elegido por la espada. A pesar de que ella misma sabe de que todos los santuarios están dedicados solo para el elegido por la espada, ella aún así quiere acceder al interior de los santuarios. Ya te dije que hoy no necesito escolta. Y no me importa que sean órdenes del rey. La decisión es mía y no requiero de tu protección. Ve al castillo e infórmale a mi padre. Te dije que no me sigas. Después de haber chazado a Link, se dirige a Gerudo para seguir investigando las veces divinas. Zelda irritada por tener a Link como escolta, se dirige a investigar las reliquias. Pero es atacada por los miembros del clan Yaiga. Y es precisamente aquí donde sucede ese recuerdo. ¡No! ¡No! ¡Suscríbete! 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 La mía te llamaba así. Lo decía con tanta ternura. Era mi madre. Hace unos diez años, recién acababas de perder a tu madre. Pero ya hacías lo necesario para cumplir con tu deber como princesa del reino. Viendo tu postura tan seria, te lo dije sin pensar. En la misma decreción del recuerdo nos dice lo siguiente. Zelda descubre el motivo de afecto maternal que Urbosa siente hacia ella. Es por eso que vemos que Urbosa es mucho más comprensible y tiene más empatía que los otros elegidos hacia ella. Ahora podríamos comprender mejor el siguiente recuerdo. ¡Suscríbete! No sé siquiera que te haya hecho venir. Pero veo que viniste rápido, justo como se espera de un caballero. La princesa ha pasado todo el día investigando. Por eso está agotada. Link, cuéntame, ¿ustedes dos se están llevando bien? Lo entiendo. Tu silencio lo dice todo. El hecho de que portes esa espada la hace recordar que no ha despertado el poder. ¿Cree que ha fallado a la familia real de Hyrule? Lo cierto es que eso no es culpa tuya. Y tampoco suya. Ella siempre se ha esforzado. Meditando día tras día, ha intentado despertar sus poderes desde que era una niña. La pobre hasta se ponía enferma por pasar tanto tiempo en las fuentes. Pero nunca ha servido de nada. Y como necesitaba sentirse útil, empezó a investigar las reliquias. Es una mujer muy fuerte. Pero aún así, debes protegerla. Te necesita. Empieza a hacer frío. Lo mejor será que la despierte. ¿Mm? Ah. ¡Ah! ¡Urbos! ¿Qué fue eso? ¿Qué pasó? ¿Tú qué haces aquí? ¿Qué? ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué? ¡Ja, ja, 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 ja! Claro, aún así, todavía a Link no le cae muy bien. Y a medida que va pasando el tiempo, esa amistad se va desarrollando. En el recuerdo número 8 le dice a Lin que se esté cediendo al protegerla, de hecho se hizo daño en el brazo derecho Y si nos fijamos en el pequeño detalle Lin se ha recogido la manga del brazo Después de un tiempo Lin está nuevamente en la región de Lanayru, los dominios Sora Y es aquí donde posteriormente vemos como Mipha le sana el brazo derecho Al igual como también lo hacía cuando él estaba pequeño Luego en el recuerdo número 11 tienen una conversación bastante importante En la decreción del mismo recuerdo nos dice que Zelda lo observa y empieza a comparar su circunstancia con la historia de Lin Siempre quisiste ser caballero, ¿no? Por eso elegiste el mismo camino que tu padre Tu dedicación y entrega para alcanzar tu meta es digna de admiración La espada hizo bien en elegirte Pero... Imagina que no tuvieras las cualidades para ser un caballero Y aún así te dijeran que como naciste en una familia de caballeros Tu obligación es convertirte en uno Si te lo repitieran sin cesar ¿Qué camino elegirías? Y es que al parecer desde el punto de vista de Zelda, Lin y ella son bastante diferentes Y justo aquí ella expresa claramente su frustración Para poder entender completamente la historia es necesario leer también los diarios Y Zelda en el suyo cuenta algunas cosas muy interesantes Tras reunirme con los campeones me puse en marcha para investigar las reliquias El cataclismo se acerca Debo aprender todo lo necesario sobre la tecnología para poder salvar el reino Mañana mi padre va a asignarme un caballero como escolta personal ¿Quién será? Hoy visité el hogar de los Goron para hacer unos ajustes en la besia divina Bah Rudania Mientras andábamos noté como su mirada se clavaba en mi nuca Y me invadió una sensación de inquietud Me he sentido así desde la primera vez que lo vi ¿Cómo se sentirá él? Ojalá no fuera tan callado Algo que es muy probable que veamos en la precuela es el momento en el que Lin y Zelda se conocen Justo el momento preciso En el momento que Lin fue asignado para ser escolta personal de Zelda Nunca sé lo que piensa y reconozco que a veces intento adivinar que quiere transmitir con su silencio ¿Qué pensará de la heredera de la familia real de Hyrule que es incapaz de usar sus poderes innatos? ¿Puede que me desprecie? Hoy me porté muy mal con él Le dije que no me siguiera pero no me hizo caso No se separaba de mí Así que le grité sin pensar Y él me miró como si nada hubiera pasado ¿Cómo odio esa actitud suya? No sé por dónde empezar ni cómo escribir lo que siento ahora mismo Me salvó la vida A pesar de que siempre he sido tan desagradable con él Me protegió frente a los miembros del clan Jaiga Ahora me doy cuenta de que mi enojo hacia él era injustificado Mañana le pediré disculpa por todo Yo creía que él había tenido una vida sencilla y sin dificultades Pero estaba muy equivocada Todos tenemos miedos e inseguridades que nadie puede ver ¿Será posible que en la precuela podamos ver a Lin hablar? O al menos ese momento en el que le confiesa todo a Zelda Por otro lado recuerden que Mipha estuvo muy de cerca viendo todo lo que sucedía Por lo cual también es probable que ella haya visto como Zelda fue desagradable con Link También es probable que veamos algunas escenas de celos y cosas así ¿no? También recuerden que Mipha nunca llegó a confesar su amor por Link Si no es ahora después de los 100 años Y recuerden también que Mipha tenía algo muy importante que hablar con Zelda Hubieron muchas cosas que se quedaron sin decir Si alguna vez regresas a la región de los Zora Dile a mi padre que lo siento Y dile a Sidon que confío en él Y cuando tengas ocasión Dile a la princesa que me arrepiento de las cosas que dejamos sin decir Y Link No, nada, olvídalo Pero claro, eso lo veremos en la secuela Algo muy importante también a tener en cuenta Es que Zelda no podía despertar su poder A medida de que iban avanzando La relación se iba desarrollando Por lo que posteriormente ese resentimiento Se fue convirtiendo en otro tipo de sentimiento Y en la canción del maestro Daniel Podemos entender como Zelda pudo despertar su poder Sacerdotisa y princesa de mítica belleza El caballero elegido dio su vida por ella Ante tal prueba de amor El poder de la princesa despierta en su interior Y en el recuerdo número 17 dice lo siguiente Link sigue luchando Defendiendo a Zelda de una enfurecida horda de guardianes Las heridas que sufre son tan grave Que acaba perdiendo el conocimiento Cuando las máquinas se aproximan a él Zelda se interpone Y logra al fin despertar su poder Hubo un momento en todo el recorrido de la historia En el que Zelda fue desarrollando sentimientos afectivos hacia Link En el cual es muy probable que en la precuela lo veamos Link, no sigas No Te lo ruego Salva tu vida Huye No No El poder Lo conseguí No Link Lo único a pesar de todo que pudo despertar el poder de Zelda Es el amor que sentía hacia Link Cosa que era totalmente lo contrario desde que se conocieron Aún así hay muchas cosas por desarrollar que esperamos ver en la precuela Y así también como en la secuela Aún hay esperanza Link Podemos salvarte